qué pasó papis hoy tenemos qué pasó papis cómo están espero estén excelente vamos a hablar de estos nuevos y si que vamos a tener a principios del 2020 que son los y si 700 mnvn que ya los habíamos visto antes y supuestamente se iban a llamar y si 700 bx les cambiaron el nombre y que los vamos a tener en dos nuevos colorways un colorway naranja y un colorway negro con negro que ya habíamos visto también un colorway verde neón un semi frozen yellow así se llama supuestamente según y si mafia que se lo había regalado canny west al manager de 69 y que también habíamos visto un colorway gris que canny lo había utilizado en septiembre diciembre y había subido imágenes en twitter y que de verdad se ve muy bien y yo siento que este par gris me gusta más que todos los que hemos visto pero siento que todos están muy bonitos que de verdad es el cambio perfecto para los y si 700 es un cambio que me emociona mucho siento que están haciendo las cosas muy bien y un cambio necesario y notable y les voy a decir por qué primero que todo les voy a dar un dato interesante este par fue diseñado estos jesus 700 mnvn que por cierto el nombre es un poco difícil de pronunciar fueron diseñados por christian treser que christian treser es un diseñador icónico porque diseñó los nike mercurial al principio cuando estaban empezando a utilizar materiales sintéticos y luego también diseñó los airmats 97 que es una silueta clásica y que jamás va a envejecer además de que el otro diseñador fue steven smith que es el creador de los riboc instant pump fury que es un diseño un poco extraño él es como el rey de los dachios y además de los new balance 997 que yo siento que es la silueta más bonita de los new balance y que de verdad los new balance 997s en los sport están hermosos yo quiero un par y de verdad espero tener pronto un par de ellos ahora vamos a hablar de algo muy importante que es la razón por la cual me parece un cambio necesario y me parece perfecto gracias al nuevo material en la parte superior van a tener un costo de retail un costo de lanzamiento de 220 dólares exactamente igual que los 350 v2 y yo creo que ese cambio de 80 dólares hace totalmente la diferencia ya habíamos visto que los jesus 700 y los 700 v2 no se estaban vendiendo totalmente el costo de retail es muy alto y de verdad era un poco exagerado y yo siento que esto era lo que se necesitaba yo de verdad lo estaba pidiendo y de verdad unos jesus 700 con un costo de 220 dólares me parece increíble me parece un excelente valor por lo que estás pagando y que además con este material de nylon siento que se van a ver muy bien se ven muy futuristas se ven muy limpios por el hecho de que el nylon siento que es muy durable y con el uso se van a ver siempre muy bien no siento que no 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 van a no se van a deteriorar mucho y además en este color way negro con negro que vamos a tener el negro con negro el triple black y el orange siento que específicamente el negro con negro va a ser muy durable y un par excelente para usar diario y siento que se ve muchísimo mejor que los banta y que además vienen con material reflectivo en la parte superior y además vienen con la nomenclatura que dice 700 en los lados que yo siento que eso es un cambio muy raro para la marca yeezy porque de verdad yeezy sabemos que es una marca que no muestra mucho mucho branding no muestra mucho como la marca la única parte donde vemos que son adidas o yeezy quizás es en la plantilla y en la suela no tienen mucho branding en cambio estos dicen 700 ha sido bastante grande una nomenclatura bastante grande y yo siento que es un cambio que de verdad le da como un giro le da como algo diferente los únicos yeezy que quizás tenían como algo que dijera que son yeezy son como los yeezy 350 v2 pero los primeros que decían supply 350 pues estos van a decir 700 en material reflectivo y de verdad me encanta espero que en los triple black esto que dice 700 sea reflectivo y pues nada van a tener igual boost en la media suela suela entonces van a ser extremadamente cómodos y además van a ser los primeros yeezy 700 con un hilltap con un pulltap que yo creo que eso lo hace bastante extraño como este hilltap este pulltap para colocárselos que de verdad se ve se ve bien se ve raro pero de verdad me gusta mucho y me emociona mucho me parece el cambio perfecto el cambio necesario y pues nada vamos a tener estos dos colorways ya habíamos visto otros otros colorways también cuando kanye hizo la entrevista con forbes nos mostraron un colorway rojo un colorway azul entonces hemos visto ya muchos colorways de estos y 700 m n b n y no puedo esperar de verdad el 2020 se ve como un año totalmente loco para la marca yeezy porque se vienen los yeezy quantum se vienen los 700 v3 se vienen estos y 700 m n b n que por cierto los yeezy 700 v3 al parecer van a salir en diciembre y se van a llamar a sael esperemos que salgan en diciembre porque de verdad sería un cierre de año hermoso un cierre de año perfecto y de verdad ustedes díganme sus opiniones que piensan sobre estos yeezy 700 m n b n que fueron diseñados por christian treser diseñador de los airmats 97 creo que eso le da mucho mucho no sé como que le da mucho sentido porque sabemos que estos diseñadores siempre están como adelantados a su tiempo siempre nos dan diseños que al principio la gente los ve y dice como no me gustan tanto pero con el tiempo como que va creciendo ese gusto dentro de nosotros y de verdad steven smith es el rey de los datos y que también fue el diseñador de los yeezy 700 y de los 700 v2 si no me equivoco y nada creo que creo que es un par muy bonito necesario perfecto un cambio perfecto para los y si 700 y ustedes díganme qué opinan les gustan estos cambios de materiales en la parte superior les gusta este nuevo retail de 220 dólares se los van a comprar cuando salgan en enero febrero marzo que es a principios del 2020 esperemos que no se retrasen y pues nada denle like al vídeo si les gustó suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este y sígueme en mi cuenta de instagram en arroba lord pedro 96 donde siempre estoy subiendo contenido del mundo de los sneakers rumores noticias y pues nos vamos hasta la próxima bye